No ocultaron su malestar. Decenas de aspirantes a una licencia de conducir denunciaron caída del sistema del RENIEC desde hace varios días, lo que dificulta trámites en el Centro de Evaluación de Habilidades de la Conducción en el centro poblado El Milagro. Solamente los que hemos aprobado el examen de manejo, luego de eso pasamos a registrar la huella digital por falta de motivo de lo que es la falla del sistema del RENIEC, por ese motivo que estamos esperando hasta ahora. Desde el día viernes que venimos a dar examen nos dijeron que vengamos el día lunes, desde las 9 de la mañana más o menos, estuvimos esperando desde las 9 hasta las 3 de la tarde y salieron a decir que no hay sistema. Muchos de los afectados han estado llegando desde la semana pasada, procedentes de diferentes partes de la ciudad e incluso de otros departamentos, todos ellos ya han aprobado su examen de manejo. Mira, yo vengo ahorita desde Piura, estoy trabajando en Piura, tengo que venir para acá a hacer todos estos trámites y realmente a mí me molesta estar así, entonces me incomoda bastante. ¿Dónde vienes tú? Yo vengo de Huanchaco, pero tengo que darme toda la vuelta porque es un caminazo, encima de acá es otro proceso para allá de transportes, o sea, otra, ¿cuál va a haber allá? Por su lado, la gerente regional de transportes lamentó la situación e informó que ya exigieron a las entidades competentes que solucionen pronto el problema. Lo que pasa es que el sistema está interconectado con diferentes instituciones y es importante que esté conectado con RENIE porque obviamente de ahí se jalan todos los datos, ¿no? Entonces cuando RENIE tiene problemas con su sistema, por ende jala a todos los que están interconectados. Existe el área de soporte técnico del Ministerio de Transportes y nosotros constantemente cuando suceden esos tipos de problemas inmediatamente lo comunicamos para que nos restablezcan el sistema de forma inmediata y poder atender a los usuarios. Se espera que en las próximas horas se solucione el inconveniente para que los ciudadanos puedan obtener sin retraso sus licencias.